Fundaciones, productores y conocedores se reunieron en el Cana México. El objetivo sigue siendo el mismo, quitar a un lado los mitos y prejuicios sobre la planta. El expresidente Vicente Fox Quesada anunció la creación de un invernadero de la marihuana en Centro Fox para su estudio científico y señaló que es la cura para la violencia en el país. Ciertamente es una solución trascendente, importante para el tema de la violencia en México. Esa es la razón por qué su servidor y por qué Centro Fox, una institución de alto prestigio y respeto, se mete en este tema y se mete con todo el músculo para hacer que rápido sucedan las cosas en México para pacificar este país. Las fundaciones buscan informar a todos, el cannabis no debe de ser un prejuicio, todos deben acceder a ella. Lo que buscamos nosotros es generar el camino para la legalización y que la persona pueda consumir de manera legal y segura. ¿Qué fue lo que hicimos? Como el trámite ante la confeprisa es un trámite personalísimo que tiene que llevar a cabo la persona en lo individual, la forma en que nosotros vimos una estrategia jurídica fue crear una asociación civil a través de la cual la persona se une y nos proporciona cierta información, sus datos generales y una identificación oficial para que formen parte de la asociación civil y hacer el trámite del permiso a través de una asociación civil, el cual ya lo hicimos, nos fue negado. Vemos que hay muchas cuestiones por analizar, ya sea si se van a hacer unas reformas a las leyes existentes que hay de vegetales, de variedad de vegetales, de sanidad vegetal, de semillas, de etiquetado y demás, o si se va a hacer una legislación completamente nueva e independiente únicamente para la función del cannabis. Para esta edición, el evento no tuvo autorización de hacer muestras de la planta como el año pasado, por lo que solo se tuvo la participación de 50 expositores, conferencias y más. Actualizar al médico en cuanto al tema del cannabis medicinal, ya que precisamente en ese ambiente médico no hay mucha información sobre el tema y con los nuevos avances de la medicina canábica y que están llegando a México, creemos indispensable que el médico esté actualizado en el tema para poder beneficiar al paciente que es el que requiere el tratamiento.